Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecno. Yo soy Franco y en este video voy a hablar un poco sobre las diferencias entre viajar solo y viajar acompañado. Empecemos. Y bueno, como ya lo dice el título de este video, voy a estar hablando un poco sobre las diferencias entre viajar solo versus viajar acompañado. Creo que la mayoría de la gente empieza a viajar acompañado cuando van a lugares por una semana o por un fin de semana. Normalmente van con amigos o con familia y eso es un poco lo normal. Y yo también he empezado así, pero consideraría que mi primer viaje, que fue como un viaje verdadero, como un viaje realmente para descubrirme a mí mismo y todo eso, fue el viaje que hice acá a Nueva Zelanda y fue un viaje que empecé solo. Yo lo quería hacer con amigos, pero nadie quería venir, así que bueno, me tocó venir solo. Y ahora que tengo una compañera de viaje, hay que una pareja, realmente puedo testificar un poco sobre cómo es viajar solo y cómo es viajar acompañado. Y supongo que como yo empecé este viaje viajando solo, voy a empezar hablando un poco sobre cómo es viajar solo. Obviamente hay muchas ventajas para viajar solo, hay muchos videos en YouTube que hablan sobre todas las ventajas y hay mucha gente que lo defiende de una forma casi religiosa. Y yo tal vez me habría considerado una de esas personas al principio. Definitivamente fue algo que hice para mí mismo porque como que no estaba feliz con muchas cosas en casa y en especial cosas de mi propia personalidad. Así que decidí venir y descubrirme y todas esas boludeces y salir de mi zona de confort y volverme un poco más la persona que yo quería ser y conocer un poco más del mundo. Siempre quise como viajar un poco más y dije bueno, Nueva Zelanda es un buen país para empezar y parece que tuve razón. Después vino COVID y no podría haber elegido un mejor país. Pero en fin, obviamente es bueno para todo eso. Cuando viajas solo realmente salís de tu zona de confort y eso es algo negativo y algo positivo. Es negativo porque todo el estrés de viajar cae sobre vos. Vos sos el que se tiene que preocupar de comprar un auto, de encontrar trabajo, de comprar los boletos de viaje, de hacer todo el papeleo, impuestos. Digamos, todo lo que se te ocurra cocinar, todo lo que se te ocurra los es vos. Y he estado en bancarrota dos veces solo, una vez con 70 centavos y una vez con un dólar en mi cuenta de banco, pero ninguna vez acompañado. Así que eso es algo a tener en cuenta. Pero eso también es algo bueno porque obviamente, como todos sabemos, mientras más salís de tu zona de confort, más creces como persona. Y realmente podés como absorber muchas más cosas cuando estás solo. Y obviamente podés hacer lo que quieras dentro de lo posible. No tenés que ir discutiendo con la persona con la que estás viajando qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer para la cena, qué es lo que, a dónde van a ir, cuál va a ser su próximo lugar a visitar. Son todas cosas que las decidís vos. Así que sí, como que dentro de lo posible te sentís bastante más libre, que eso puede ser algo bueno. Y creces mucho más. Y realmente, en mi caso Nueva Zelanda, siento que aprendí un montón de cosas en Nueva Zelanda. Y como no vine con amigos ni nada, me vi forzado a hacer amigos acá. Entonces conocí mucha gente de Maori, conocí mucha gente de otros países que también vino a viajar con la que realmente no me habría relacionado tanto si hubiera estado acompañado. Si hubiera estado acompañado, me habría quedado en mi burbuja. Y sí, habría conocido a otra gente, pero no en el mismo nivel en el que las conocí viajando solo, ¿no? Y definitivamente es algo que le recomendaría si alguien está pensando en viajar. Está bueno viajar solo. Realmente puedes aprender un montón sobre tu persona y puedes crecer un montón. Y sí, a mí me ayudó a ser más trabajador, a ser más independiente, a sentir un poco más que estoy en control de mi propia vida. Que eso realmente me ayudó un montón y es algo que nunca voy a olvidar y estoy muy agradecido de haberlo hecho. Pero ahora mismo estoy muy contento de estar acompañado y ahora mismo no lo cambiaría por nada. No quiero seguir viajando solo, quiero viajar con gente, en este caso mi pareja. Y eso también es algo bueno y no sé si habría llegado a este punto si no hubiera empezado viajando solo. Pero bueno, supongo que podremos entrar un poco más en lo que es viajar acompañado. Cuando estamos viajando acompañados, obviamente hay mucha más tranquilidad. Porque por ejemplo, ahora estamos en el proceso de buscar trabajo nosotros, pero es algo que nos lo dividimos. Y es como, bueno, yo encontré tal cosa, yo encontré tal otra. Podemos hacer tal cosa y podemos ir discutiendo. Cada vez que vamos a comprar algo, todo lo que compramos lo podemos dividir en dos. Así que muchas cosas terminan siendo más baratas. Y después yo conozco gente que nos puede ayudar en tal cosa. Y ella conoce gente que nos puede ayudar en tal otra. Entonces realmente te hace la vida mucho más fácil. Entonces no siempre tengo que estar cocinando yo. A veces cocina ella, a veces cocino yo. Ella cocina mucho más y yo soy mucho más de lavar los platos. Pero bueno, es lo que es. Pero sí, obviamente uno se puede ir dividiendo mucho más las tareas. Y es como todo mucho más relajado. Y también tenés alguien con quien compartir tus experiencias, ¿no? Porque viajás solo y podés contarle a una persona cuáles fueron las cosas que viviste y qué sé yo. Pero no es lo mismo que estar con alguien y haber vivido todas esas cosas con alguien. Y después estar como, ah sí, te acordás de tal cosa. Te acordás de cuando fuimos a tal lugar. O cualquier boludez que pueda ser. Sí, definitivamente es una ventaja de viajar acompañado. Como que tenés alguien con quien compartir experiencias. Y al fin y al cabo somos humanos, somos seres sociales. Y aun cuando viajamos solos siempre vamos a estar buscando alguien con quien compartir nuestras experiencias. Yo también empecé viajando solo, pero he terminado viajando con gente, ¿no? Porque siempre querés alguien con quien compartir. He hecho dos viajes de varios meses donde no trabajé, donde simplemente estuve viajando solo. Y como ya he contado en videos anteriores, que los pueden ver acá, CD y la escopa. Esos viajes no terminaron muy bien. O sea, ahora estoy muy feliz de haberlos hecho porque aprendí un montón, como ya dije. Pero esos viajes no terminaron muy bien. Entonces hay una diferencia entre estar solo, pero tratar de conocer gente nueva y tratar de hacer sociales y estar solo, solo. Muy triste, ya sé, muy triste. Como digo, es lo mismo con viajar acompañado, ¿no? Es un arma de doble filo. Por un lado como que hay mucha más comodidad, hay mucho menos estrés. Y hay gente con quien compartir tus experiencias. Pero estás mucho más dentro de tu propia burbuja. Como que no salís tanto de tu zona de confort. Como que sí vas a vivir nuevas cosas sobre nuevos países. Pero yo, por ejemplo, he hecho muchas menos sociales desde que estoy con mi pareja que antes. Porque ahora es como que ya no quiero molestarme demasiado en conocer gente nueva cuando ya tengo una persona que sé que me conoce bien y que yo la conozco bien. Obviamente he hecho sociales, he hecho amigos, pero habría hecho mucho más si siguiera estando solo, ¿no? Y he aprendido un poco menos, tal vez. O sea, he aprendido nuevas cosas. He aprendido qué es, cómo es vivir en pareja y qué es no estar siempre preocupándote por ti mismo, pero también preocuparte por otras personas. Pero eso no tenés que viajar para aprender eso. Eso es simplemente yo, que soy medio boludo. Y tuve que venirme a Nueva Zelanda para aprender eso. Hay muchos videos que hablan sobre que deberías viajar solo. La mayoría de los videos que hablan, hablan sobre viajar solo específicamente. Pero no todo es blanco y negro. Obviamente, normalmente la realidad está en algún punto en el medio. Creo que cuando viajamos solos, muchas veces estamos escapando de algo. O estamos tratando de conocernos o hacer como algo que realmente nos ayuda a nosotros. Y eso es algo que está bueno, pero es algo de lo que, en mi opinión, yo soy un heel, no sé nada. Cada uno tiene su opinión. Pero, en mi opinión, es una fase por la que uno tiene que pasar y uno tiene que salir de esa fase y tiene que crecer adelante de eso. Como seres humanos no podemos ignorar nuestra parte social. Y siempre va a llegar un punto en donde vamos a tener que encontrar a alguien que realmente nos guste. Alguien con quien querramos estar y alguien con quien querramos seguir nuestros viajes o asentarnos o lo que sea. Pero no podemos seguir estando solos toda nuestra vida con la excusa de que somos libres. Con la excusa de que estamos buscando libertad. Porque no es más que eso, no es más que una excusa. Muy poca gente realmente puede ser tan ermitaña como dice. Y, por ejemplo, estaba pensando en un video que vi de un youtuber que no me acuerdo el nombre, pero voy a dejar el canal acá en algún lado. Que él ha viajado mucho en su vida y él dice que uno de sus grandes arrepentimientos es que no fue un mejor amigo. Como que cuando estás saltando de lugar en lugar es muy fácil olvidarte de la gente que conoces en el camino. Y es muy fácil enfocarte en ti mismo y olvidarte de todo lo demás. Porque en parte también es una necesidad. Cuando estamos asentados en un lugar, la gente que conocemos ahí es la gente con la que vamos a convivir por los próximos años. Entonces tratamos de esforzarnos un poco más y de forjar mejores relaciones. Pero cuando viajamos no es tan necesario porque sabemos que nos vamos a ir. Y yo definitivamente he hecho eso. Que he conocido mucha gente que la tengo en Whatsapp, la tengo en Instagram. Podría hablar y debería hablar mucho más de lo que hablo. Pero no lo hago porque me da fiaca, ¿viste? Me da fiaca. Pero es algo que sé que me voy a arrepentir. Porque algún día ellos van a pasar por mi país, yo voy a pasar por su país. O se va a surgir alguna situación en la que nos podríamos ayudar. Y sé que lo que estoy haciendo ahora no va a ayudar en ese sentido. Si se entiende lo que digo. Y siempre es mejor que un souvenir, ¿no? Mejor que un souvenir es tener nuevos contactos, nuevos amigos que hicimos en el camino. Y nuevas experiencias que nos vamos a poder llevar a casa. Y nueva gente que vamos a poder volver a conocer algún día en el futuro. Y nada, la verdad no tengo mucho más que decir que eso. Es la diferencia entre viajar solo y viajar acompañado. Como digo, está bueno empezar a viajar solo tal vez. Puedes aprender mucho más al principio si viajas solo. Pero va a llegar un punto en donde estar acompañado la verdad que va a estar bueno. Y si estás viajando solo y sentís que algo está mal. Pero como que te negás a compartir tus experiencias con alguien más. Yo te recomendaría que realmente lo pienses. Que realmente lo tengas en cuenta. Y nada, tal vez viajar solo es para vos. Y para la mayoría de la gente, otra vez, recomiendo que empiecen viajando solo. ¡Ay, Dios mío! Estoy diciendo las mismas cosas una y otra vez, pero no pasa nada. Pero sí, para la mayoría de la gente, empiecen viajando solo. Y después vean, tal vez, si quieren tener a alguien. Un amigo, una amiga, una novia, un novio. Un novio y una amiga. Una amiga y un novio. Estoy medio loco. No tomé nada, les juro. Simplemente estoy así. Pero bueno, nada. Creo que ahí podemos concluir el video antes de que siga diciendo las mismas cosas una y otra vez. Y nada, como siempre, espero que les haya gustado el video. Ya sé que fue algo corto, pero tal vez hayan aprendido algo. Y si les gustó, pueden suscribirse. Pueden activar la campanita para recibir notificaciones con mis nuevos videos. Que eso sí que hace una diferencia y me ayudaría un montón. Así que, por favor. Y pueden dejar un comentario abajo si alguno tiene alguna experiencia parecida. O si alguno quiere dar su opinión. Y denle un like al video, por favor. Dale, che. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.